Los comerciantes interesados en participar de la Expoferia 2019 ya están llegando a la ciudad. En la apiladora La Carmelita, que se ubica cerca al Hospital del IES, ya se venden los puestos. Mari Velázquez, encargada del área comercial, informó cuál será la capacidad este año. 400 puestos aproximadamente. ¿Y a cuántos se han vendido hasta ahora? Bueno, tenemos más o menos un 60% de comerciantes que se han dado cita en un día, que usted sabe que estábamos con el problema en el país. Entonces, el día de ayer fue muy fuerte la asistencia de los comerciantes minoristas y también de señores empresarios que, lastimosamente, pues el tiempo es muy corto para algunas empresas, pero tienen toda la predisposición de estar dentro de nuestra feria. Los stands comerciales se están vendiendo desde 350 dólares en adelante considerando la dimensión. La feria fue adjudicada por 42.500 dólares a la empresa Happeling, quien junto a Maquinaria Municipal hacen las adecuaciones de pintura y limpieza en el recinto. Hace dos semanas se vienen trabajando en las adecuaciones, que es la remoción de malezas, pintura, algunas paredes que estaban caídas se las está adecuando, también algunos espacios que estaban rotos, los pisos también se los está adecuando. Entonces ya se viene trabajando desde hace dos semanas. Los juegos mecánicos de River Park ya están arribando a la ciudad. El 20 de octubre se abrirán las puertas para que los comerciantes instalen sus negocios y desde el 22 de octubre será abierta al público.